Doctora, no puedo dormir, no puedo pensar, no me salen las palabras, digo cosas sin sentido. Brócoli, percebes, por favor, ayúdame. Pues yo, por lo que me cuenta, creo que ha habido mejoría. Pepa, tómatelo en serio. De verdad, hazme un psicoanálisis como Freud manda, por favor. Vamos a ver, es que te he dicho mil veces, María, que ni yo soy psicoanalista ni tú estás lo... Que yo no soy psicoanalista. Vamos a ver, que solamente lo tienes que hacer como en las pelis de Woody Allen, pero no Nueva York, aquí, en Tres Cantos. Ah, o sea, que todo esto lo estás haciendo porque Woody Allen está en una película. Bueno, venga, vamos a ver. ¿Qué ve usted aquí? El Joker. ¿Y aquí? El Joker desnudo. Bueno, ¿y en esta qué ve? El Joker desayunando en el Starbucks. ¿Y aquí? Joaquin Phoenix, The Joker. Muy bien, ¿y aquí? No sé, una mancha de tinta, no sabría. Vamos a hacer ahora una asociación libre. Yo le diré palabras y usted responderá lo primero que le venga a la cabeza. ¿Lo ha entendido? Melón. Me lo tomaré como un sí. No. Ay, Dios. Morgan Freeman. Calla. Portaceli. María. De la O. Mierda. Piratas del Caribe 3. Ya hemos acabado. ¿He ganado algo? Esa mancha. Es el Joker. 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 Gracias.